En un fallo inédito, el Tribunal de Apelaciones de segundo turno emitió una sentencia en favor de una cooperativa de viviendas ubicada en la periferia de Fraiventos y en contra del Sindicato de la Construcción, que ahora por una ocupación ilegal deberá asumir una deuda de 300 mil pesos uruguayos. Es un hecho sin precedentes, según confirmó el abogado defensor Fernando Dotti. Dos derechos, en este caso, humanos fundamentales, que son el derecho a la propiedad, consagrado en el artículo 7 de la Constitución, y el derecho al trabajo de los trabajadores que, queriendo trabajar, no pudieron hacerlo por esta circunstancia. La Constitución es muy clara al respecto y cualquier derecho humano debe limitarse solamente por ley e invocando razones de interés general. O sea que desde el momento que el decreto del Poder Ejecutivo, que está en un rango inferior a la Constitución y a la ley, avala o prevé o concibe, mejor dicho, a las ocupaciones como una extensión del derecho de huelga, es claramente contrario a derecho. Una cooperativista narró cómo se dieron los hechos en ese momento de la construcción de este complejo cooperativo. Se genera todo porque no teníamos para mantener la planilla de los oficiales que habíamos contratado por un tema de avance de obra. Ya no necesitábamos toda esa cantidad de gente, pero como todos somos trabajadores también, no queríamos dejarlos sin trabajo. Entonces fuimos rotando para el seguro de... lo fuimos mandando al seguro por grupos. Y ellos no lo entendieron así, entendieron como que era persecución sindical y demás cosas. Abasallaban, no sé, digo, una manera muy fea, muy fea de tratarnos y de, bueno, de manejar la situación.